ya salió los padres ya se van todos Mira, mira donde estás metido allí los corrales No me joda, mira allí al lado de las ovejas Se comen las ovejas dentro de la nave pronto No me joda... Y en total hay uno o dos, si te caes te 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 te. Miren los barriñones, miren los barriñones como están aquí, míralos del perpuesto. Mira el hijoputa del siglo, no se mueve de allí. Mira ahí, están pariendo. Digo yo, que están pariendo, no se va a ver, ayúdame. Cuando no va a ver el padre, para la madre. Agraba todo eso, agraba todo eso, hombre, agraba lo c***. Mira.